En primer lugar, vamos a empezar el programa, como dijiste Mauro, con un editorial atípico, porque no lo vamos a leer nosotros, sino que le hemos pedido a nuestro compañero, viejo compañero de militancia de muchos años, y actual secretario general de la CTA de Vallablanca y líder de los trabajadores de la educación de Vallablanca, con proyección en la provincia de Buenos Aires a nivel nacional, el compañero Enrique Gandolfo. Enrique Gandolfo nos va a presentar un análisis de las movilizaciones y de la huelga que desde hace más de 40 días vienen realizando los trabajadores de la salud de la provincia del Neuquén y que han consistado el apoyo del conjunto o de gran parte de la población de la provincia. Así que vamos a escuchar el audio que nos ha mandado Enrique para compartirlo con toda la audiencia de Todos los Juegos. La huelga que desde hace 46 días protagonizan trabajadores y trabajadoras de la salud autoconvocada de Neuquén se inscriben en la larga tradición de luchas obreras de la Patagonia justamente a 100 años de aquellos episodios de la Patagonia rebelde que magistralmente relatara Osvaldo Bayer. El inicio de este conflicto hay que ubicarlo en el intento consumado de la burocracia de ATE y de UPCN convalidando un acuerdo salarial del 15% de aumento justamente al sector que durante todo el año ha estado en la primera línea de la lucha contra la pandemia. Frente a esta claudicación entrega de la parte de las burocracias comenzó un proceso de coordinación desde abajo, hospital por hospital, centro de salud por centro de salud que en poco tiempo ganó la mayoría de las cabezas y de la disposición a actuar de parte de compañeros y compañeras que rápidamente se encaminó hacia una coordinación interhospitalaria que ejerce desde los primeros días la democracia de base y la toma de resoluciones convocando al protagonismo para las decisiones mayoritarias. El otro aspecto sin duda relevante de la situación es el hecho de que desde el comienzo se visualizó y se sostiene hasta hoy que la lucha contaba con un muy grande apoyo popular tanto en la capital como en los pueblos de la provincia el apoyo popular es manifiesto y se hace sentir de múltiples formas lo que llena de motivación y de fuerza a la huelga. La otra cuestión importante es que el gobierno, el gobierno provincial que ha apostado de diferentes maneras primero a derrotar la huelga, luego a debilitarla y a dividirla se vio obligado a convocar a los autoconvocados justamente a reuniones de una mesa salarial en la cual hasta acá no han dicho otra cosa que dilatar la propuesta de un nuevo acuerdo salarial y en todo caso entregar como ofrenda un bono de 30 mil pesos en tres cuotas y en negro que fue unánimemente rechazado por las asambleas de los diferentes hospitales. De manera que acá hay una fuerza colectiva que tomó determinaciones que paso a paso fueron radicalizando la lucha y que la expresión más fuerte de estas son los piquetes y sobre todo los piquetes que han cortado el circuito productivo petrolero en Neuquén ubicándose en lugares estratégicos donde las cuales se ha paralizado la llegada de camiones y por lo tanto paralizado parte de la producción petrolera de la provincia. Esta pulseada todavía no tiene una definición al día de hoy ayer se volvió a convocar a la mesa de negociación y el gobierno volvió a presentarse sin propuesta en la mano y diciendo que para negociar la condición era el levantamiento de los piquetes. Las múltiples enseñanzas que dejará esta medida en medida de fuerza se inscriben en un marco nacional en el cual aparecen expresiones no de esta dimensión ni de esta fuerza colectiva que se ha desplegado en Neuquén pero sí aparecen algunas luchas en las cuales trabajadores y trabajadoras se sobreponen a las claudicaciones negociadoras de las burocracias como la que también se desplegó en algún sentido en la lucha de los obreros vitivinícolas no solo en Mendoza sino en otros lugares del país que si bien no desconoció al sindicato sí saltó por encima de sus intentos de dilatar y postergar las negociaciones. Este es un marco al que habrá que seguir con atención porque este ejemplo que están dando trabajadores y trabajadoras de la salud podría repetirse en otras experiencias de lucha y en todo caso deberá ser atesorado como la posibilidad de tomar en las propias manos las acciones de lucha y las demandas por las cuales se pelea y también se inscribe en un plano más alto en una lucha política en tanto los delegados y delegadas de los autoconvocados de salud son muy claros en marcar la responsabilidad de un gobierno que ellos mismos dicen gobierna para las petroleras y para las empresas gasíferas de la provincia o sea un gobierno que gobierna para los poderosos y frente a ellos la fuerza de la clase trabajadora en acción. En definitiva creo que hay que saludar y estudiar esta experiencia y sin duda acompañarla materialmente con todo lo que podamos disponer aportando a ese fondo de huelga o a ese fondo de lucha que tienen los autoconvocados y este es un dato muy importante porque ya van 46 días y todos sabemos lo difícil que es sostener una huelga o un conflicto por tan dilatado periodo. Bien, Mauro y audiencia la verdad que a mí me conmueve lo que está pasando en la provincia del Neuquén porque ahí aparece una manifestación que viene a romper la grieta en la que quieren dividir al pueblo o lo que han dividido al pueblo porque acá en la movilización de los trabajadores de la salud y de todo el pueblo o de gran parte del pueblo que los acompaña y las acompaña seguramente que hay trabajadoras y trabajadores de distinta filiación política pero que se mueven tras un objetivo común de defender la salud pero también defender la integridad del pueblo de la provincia así que en el próximo programa vamos a profundizar en el análisis de estas situaciones que comienzan a darse en distintos lugares del país como bien indicaba recién Enrique Gandolfo. Exactamente, eso que marcás es importante porque a la movilización de los autoconvocados de salud no solo lo apoyan los vecinos acá justo leía y encontró una anécdota interesante mientras que los manifestantes se movilizaban por el centro de la ciudad llegaron a las barreras digamos que anunciaban la llegada de la formación del tren del valle que debía regresar a su base y como muestra de apoyo y solidaridad los maquinistas que manejaban el tren hicieron sonar las bocinas del tren en apoyo al reclamo sanitario y así a las 21 horas del día de ayer también los vecinos hicieron sonar sus respectivas sirenas y bocinas para mostrar el apoyo a la comunidad y a los trabajadores de salud que están peleando, digamos, por un salario digno y en defensa de la salud pública ¡Gracias! 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 ¡Gracias!